rán 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 mami sólo corre diles que no inventen cuide de las rutas ellos sólo mienten si no pintan a diles que se callen no están en la calle No sé si lo saben, que por más que ladre no es cierto y lo sabes Te miro a los ojos y sé que me quieres Túmbate a mi lado y dime lo que sientes La vida es más fácil si te tengo enfrente Y esos que critican y se inventan por detrás A la cara se acojonan y me agachan la mirada Por más que te al lado metan mierda sin parar Solo tres o cuatro gatos saben la única verdad Por más que te coman la cabeza sin razón Tú no pienses, solo siente el corazón Si la hierba no me lleva no es porque no me te zoom Sino porque no te tengo cielo y me viene el bajón Desde que te fuiste niña me mantengo en depresión Pero resto por la noche pa' que todo vaya mejor Mami corre run 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 Baby corre Mami solo corre diles que no inventen Huye de las dudas, ellos solo mienten Si no pintan nada diles que se callen No están en la calle, no sé si lo saben Que por más que ladre no es cierto y lo sabes Te miro a los ojos y sé que me quieres Túmbate a mi lado y dime lo que sientes La vida es más fácil si te tengo enfrente Y esos que critican y se inventan por detrás A la cara se acojonan y me agachan la mirada Por más que te al lado metan mierda sin parar Solo tres o cuatro gatos saben la única verdad Por más que te comas la cabeza sin razón Tú no pienses, solo siente el corazón Si la hierba no me eleva no es porque no metes zoom Si no es porque no te tengo cielo y me viene el bajón Desde que te fuiste niña me maten con depresión Pero rezo por la noche pa' que todo vaya mejor Baby run 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 Baby run 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 ron Baby tan ron run ron Baby corre 奥 Baby tan ron 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 Baby run 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 Baby corre Baby corre Solo Baby solo corre Baby solo corre Baby corre